¿Qué es lo que se ha hecho en la red? Para mí, trabajar en red ha sido una experiencia totalmente nueva, ya que desde que emprendimos este proyecto siempre habíamos hecho las cosas solos, pero me parece que hemos ganado mucho en asociación, en trabajo en equipo, en tener acceso a nuevos mercados y a nuevos productos. El programa de redes empresariales que se está desplegando con recursos de la Jornada de Vida y Equidad y con aliado o con el apoyo de Fenalco Antioquia, es un programa que tiene varias características bien importantes. ¿En qué consiste el programa? Este es un apoyo para que empresarios de estas comunas reciban capacitación en mejores prácticas de manufactura, en acceso a mercados, en técnicas básicas de contabilidad y financieras, para que sus negocios crezcan y sean sostenibles a futuro. ¿Qué estamos logrando aquí? Estamos logrando que estos empresarios aprendan a trabajar en asociación con sus vecinos, con sus amigos, se fortalezcan, se formalicen y se garantice una sostenibilidad a futuro de esos negocios a través de unas buenas prácticas de manufactura y de generar unas rentabilidades que les va a permitir a ellos garantizar el futuro y el bienestar de sus familias. Y aquí quiero destacar que con ese compromiso ineludible de la Alcaldía de Medellín, con una inversión presupuestal bastante apreciable, hemos logrado crear redes en los dos años, beneficiando 206 empresarios e igualmente generando 700 empleos de calidad, formales, comunidades dignos para muchas personas de nuestros barrios, corregimientos y las comunas de la ciudad de Medellín. En cuatro comunas y un corregimiento en el 2014 y en cinco comunas en el 2015. Se conformaron 23 y 27 redes respectivamente. Con incentivos de 20 millones de pesos para 2014 y de 20 millones de pesos o 40 millones de pesos si pertenecías a la comuna número 2 para 2015. Ejecutados durante 10 meses, beneficiaron a 100 empresas en 2014 y a 105 en 2015. Con una inversión total de aproximadamente 3.900 millones para el 2014 y 6.100 millones para el 2015. Estos recursos se priorizaron a través del programa de jornadas de vida y equidad de la Alcaldía de Medellín. Y se ejecutaron con el apoyo de Finalco Antioquia. En este tiempo que he podido compartir con estas personas, nos hemos podido apoyar en los conocimientos de cada uno de los miembros de esta red y hemos logrado tener como una mentalidad más allá de esta red empresarial. La importancia de trabajar en red es porque nosotros como empresarios nos fortalecemos, hacemos alianzas estratégicas que permiten que nuestros negocios fluyan y sean más sostenibles en el tiempo. Aumenta las oportunidades de trabajar no solo individualmente como empresa, sino buscar una oportunidad colectiva. Porque todos aportan cosas diferentes y de ahí partimos de apoyarnos y sacar ideas nuevas y poder realizar ya un mejor trabajo. Las empresas las hemos podido organizar mucho mejor gracias a la capacitación que nos han brindado. Eso nos ha ayudado a que al interior de las empresas tomemos decisiones que nos están contribuyendo a un mejoramiento en todos los aspectos. Hemos tenido la oportunidad de que profesionales de Finalco nos capaciten en el área de interés de nosotros. He podido obtener nuevos contactos, compartir ideas con las otras redes, crecer como empresa y obtener nuevos beneficios. Mi experiencia en el 2014 con redes empresariales fue una experiencia maravillosa, ya que tenía un sueño de ser un gran empresario y realmente con este proyecto lo pude lograr. Esta experiencia ha sido muy positiva, ya que a través de la asociatividad hemos podido tener acceso a nuevos mercados, hemos aprendido de las experiencias de otros empresarios. La experiencia que hemos vivido a través de este proyecto ha sido realmente muy enriquecedora como profesional y como empresaria, ya que a través de este proyecto hemos tenido unas vivencias muy importantes como es la participación en ferias, expo inmobiliarias, hemos participado en ruedas de negocios, hemos tenido acercamientos con clientes que quizás si no fuera a través de este proyecto no lo hubiéramos logrado. Me ha dado mejor visión para manejar la empresa, para organizar a mis empleados, para ir al cliente, motivarlo, ofrecerle mis productos, obteniendo unos beneficios en cuanto a mayores ventas y a mayor participación en el mercado. Con este apoyo logré ya salir adelante, las ventas me han crecido mucho, he conocido a los empresarios nuevos que entraron y por medio de ellos he tenido mayores ventas, al igual que las ventas se incrementaron trabajando en red. Gracias a este programa hemos aprendido a valorar más a aquellas personas que están a nuestro alrededor, aquellas personas que quieren salir adelante con nosotros y esto ha sido un regalo muy grande de Dios. Definitivamente es un antes y un después para nosotros, ya que en el pasado hacíamos las cosas de una manera muy empírica y ahora a través del proyecto hemos tenido herramientas que nos han permitido hacer las cosas de una manera más técnica y profesional. El incentivo económico que nos hemos recibido ha sido de una gran ayuda para nosotros y nos ha dado un gran empuje para seguir adelante y crear nuevos y buenos empleos de calidad para la comunidad. Yo también los invito para que se animen a trabajar en red, es para que busquen alianzas estratégicas en sus comunas, con los vecinos, con su misma comunidad. Me parece muy importante trabajar en red porque abre las oportunidades, abre las estrategias, abre el portafolio de servicios y pues eso se ve reflejado en los ingresos. Este proyecto debería continuar en el tiempo porque ayuda al crecimiento económico de la ciudad, ayuda al crecimiento de nuevas empresas y también el fortalecimiento de esas ideas innovadoras. Esperamos que este tipo de proyectos se sigan desarrollando para que otras microempresas sigan siendo fortalecidas en el sector. Para nosotros ha sido una gran experiencia y pido que estos proyectos, como el de las redes empresariales, apoyado por la Alcaldía de Medellín y por Fenalco Antioquia, continúen en el tiempo, ya que nuestras empresas se ven fortalecidas y permiten la creación de nuevos y mejores empleos para cada uno de los ámbitos de la comunidad donde estamos influenciando. Quiero dar mi agradecimiento especial, primero que todo a Dios, que es el que nos regala estas bendiciones a través de la Alcaldía y de Fenalco. Quiero agradecer a todas aquellas personas que se han involucrado en este programa, a la Alcaldía de Medellín y a Fenalco Antioquia y a todos sus asesores por la oportunidad que nos dieron. Yo quiero agradecer infinitamente a la Alcaldía, a Fenalco que fue nuestro operador y fue muy organizado, me siento muy satisfecha con el proceso. Le doy gracias a Fenalco Antioquia, le doy gracias a la Alcaldía de Medellín, le doy gracias al CEDESO y a todos los entes que hacen posible que uno crezca como persona y como empresario y como una persona exitosa. Agradecemos de todo corazón a la Alcaldía de Medellín y a Fenalco Antioquia por este maravilloso apoyo que nos han dado y queremos seguir trabajando y queremos seguir empujando este proyecto para que beneficie a muchas y muchas más empresas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias.